En el marco del fortalecimiento cultural inmerso en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, buscando promover el rescate del arraigo y tradiciones de la comunidad afro-bugalagrandeña, se adelanta en el municipio el taller de fabricación de turbantes como elemento propio de la cultura afrodescendiente, acciones lideradas desde la Administración Municipal del Alcalde Julio Rojas a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Es muy importante asistir a estos talleres, ¿por qué razón? Porque no solamente vamos a ver el turbante como un accesorio, sino que en realidad vamos a tomar conciencia de toda la carga cultural y también histórica que conlleva usarlo. Entonces, al tenerlos puestos, vamos a saber el mensaje que estamos transmitiendo. Los talleres en los que junto a la Administración Municipal participa la Asociación Aso AfroFol, que se adelantan en Ceilán, Galicia, El Overo, Mestizal, Guayabo, San Antonio y Uribe, además de la zona urbana, incluyen materiales e historia de este elemento. En Bugalagrande hay 250 personas censadas y autorreconocidas como parte de esta comunidad. Queremos visibilizar nuestra cultura mediante saberes ancestrales, enviando un mensaje de resistencia, también de libertad y que muchas personas se autorreconozcan. Los asistentes destacan la importancia de incentivar el rescate cultural de las raíces propias de Bugalagrande. A mí me gustó mucho, porque yo nunca había venido a esto, pero me gustó. Nos enseñaron que lo de las pañueletas, cómo se ponían. Nosotros los afro, pues, lo tenemos que lucir con orgullo e incentivando la cultura afro. Junto construimos bienestar para todos.